Estamos a todo color, nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, sí, amén. Pues comenzamos con esta bendición, mi amado por ahí saluda y nos presenta en oración y usted comparte esta bendición y gócese ahí, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando en las distintas plataformas digitales, en la gran cadena, que la paz de Cristo los cubra todos los días de nuestras vidas. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido más que bueno, más que maravilloso en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias por la bendición de poder levantarnos, de poder tener salud cada día. Amos gracias al Señor, Dios, porque Él ha sido más que bueno y sé que ha sido más que bueno con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los cubra, Dios los ayude. Saben que el Señor nos ama tanto. Mira, el amor, la mayor expresión del Señor, la mayor expresión que hizo Dios para con nosotros es por medio de su Hijo. Nos amó tanto que dio a su unigénito, a su único Hijo para morirle la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por tu vida. Lo hizo por ti. Que no somos merecedores, no somos merecedores, pero esa gracia llegó. Cristo llegó a mi vida, Cristo llegó a tu vida. Cristo es la gracia que nos hace suficiente para soportar nuestras aflicciones. Cristo dijo en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo vencía el mundo. Esa es la gracia suficiente, el tener a Cristo en nuestras vidas. Yo estaré con vosotros hasta el fin, dijo Cristo. Todos los días. Todos los días. Os dejaré al Consolador. Y por medio de él yo estaré con ustedes. Esa es la gracia que es suficiente para sostenernos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias por Dios. Sí, Señor. Buscamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que se encuentra en 2 Corintios 12. Estamos bajo el tema, tercer día, su gracia es suficiente. Parte 3. Bendito sea el nombre de Jesús. No se acaba la gracia. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre santo, Padre bueno, te damos la gloria y te damos la honra y te damos las gracias, Señor, por cuanto ha sido más que bueno, más que maravilloso, por cuanto tu bendición siempre está delante de nosotros, Dios mío. Tus caminos están delante de nosotros para que podamos, Señor, Dios mío, nosotros tomar la decisión de escogerlos, Señor. Es tu gracia la que está delante de nosotros para ayudarnos, para socorrernos, Señor. En momentos difíciles, Señor. Ahí tú estás, Señor. En esta tarde te pido, Señor, que tu gracia hable a cada vida, a cada alma, a cada corazón, Señor. Sabiendo que hay necesidad en medio de tu pueblo. Sabiendo que hay necesidad en aquellas vidas que no te conocen. Sabiendo que hay necesidad en aquellas almas que se apartaron de ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Hazles entender que tu gracia es suficiente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Unge nuestros labios, Señor. Y que podamos hablar palabras del cielo. Palabras que vengan de tu boca y no de la boca del hombre, Señor. Para edificar, Dios mío, Padre, tu pueblo que está ahí escuchando. Para edificar, Dios mío, y bendecir aquella vida, aquella alma que necesita de ti, Señor. Hay almas quebrantadas que necesitan de ti, Señor. Que necesitan, Dios amado, esas palabras que alimenta. Esas palabras que fortalece todo nuestro ser, Señor. Con tan solo una palabra, Señor. Tú levanta, Dios del cielo, Padre, aquel que está muerto. Con tan solo una palabra, Dios del cielo, Padre, Señor. Señor, Dios amado, tú echas fuera a todo demonio que está cautivando las mentes, Señor. Sí, Señor. A ti nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios bendiga a cada uno nuevamente de los que nos está escuchando. Santo. Qué bueno es el Señor. Señor, bueno y maravilloso siempre ha sido con cada uno de nosotros, y sé que con ustedes también. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, había un momento difícil que Jeremías estaba pasando. Santo. Jeremías estaba pasando un momento difícil, estaba en los atrios de la cárcel. Y no tan solo Jeremías, sino el pueblo. Y oyó la voz de Jehová cuando le dijo, clama a mí y yo te responderé. Santo. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que la única manera para nosotros conocer esas cosas grandes y ocultas, esas cosas que están ocultas, que no conocemos, es clamando al Dios Todopoderoso. Al Dios Santo de Israel. Es la única manera. Cuando hablamos de clamar, estamos hablando de alzar nuestra voz. Pero alzar nuestra voz a aquel que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces alzamos nuestra voz al hombre. Muchas veces estamos buscando a dónde ir. Dónde recostar nuestras cabezas. Muchas veces estamos buscando en el hombre. Esa ayuda. Muchas veces ya tú no puedes más. Con las situaciones que tú estás pasando. Entonces, sigues confiando en el hombre. Pero Dios te viene a decir, clama a mí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás a lo mejor tú no conoces la bondad de Dios. Quizás a lo mejor tú no conoces el regalo de Dios. Quizás a lo mejor tú no conoces al Dios que sana. A lo mejor tú no conoces al Dios que liberta. ¿Por qué no clamas a Él? Gloria a Dios. Y la única manera que tú vas a ver, como dice la palabra, las cosas grandes y ocultas, es clamando a Dios. El apóstol Pablo dice la palabra que él clamó tres veces. Le oró al Señor para que le quitara ese aguijón. Santo eres Dios. Pero era necesario que ese aguijón estuviera ahí. Por eso Dios le dijo, bástate mi gracia. Oye, le estás diciendo, bástate de mi hijo. Mi gracia está contigo. Mi hijo está contigo. Gloria a Dios. Y lo podemos ver en toda su trayectoria. Vive Dios. Perdón. Podemos ver al apóstol Pablo en toda su trayectoria. Naufragio. Azote. Cárceles. Apedrado. Alabado sea el nombre de Jesús. Un sinnúmero de cosas que pasó, Pablo. Que quizás a lo mejor tú estás pasando una situación, pero no podemos ni le llegamos ni a los pies de lo que pasó el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Sin quitar a lo que tú estás pasando. Porque muchas veces la gente no entiende tu dolor. Porque muchas veces la gente no entiende la circunstancia en la que tú estás pasando. La guerra que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero la gracia de Dios te entiende. Pero la gracia de Dios es la que te sustenta en todo momento. Porque la gracia de Dios es la que te sostiene. La que es suficiente. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios. Para guiarte. Sí, Señor. Para consolarte. Porque déjame decirte. Quien seca tus lágrimas. Se llama Jesús. por medio de su Espíritu quien te da la paz en medio de la tribulación en medio de esa ansiedad de ese dolor, de la depresión en medio del momento difícil que tú le puedes decir al Señor pero Señor yo no puedo hacer tu voluntad no tengo la fuerza alabado sea el nombre de Jesús y Dios desde los cielos te está diciendo solamente niégate a ti mismo el apóstol Pablo aprendió a negarse a sí mismo y a reconocer sus debilidades porque sabía que el poder de Dios se perfeccionaba porque sabía que el poder de Dios se manifestaba en su debilidad vive Dios cuando tú reconoces que tú eres insuficiente alabado sea el nombre de Jesús tú vas a reconocer al suficiente santo vive Dios alabado sea el nombre de Jesús tú vas a reconocer aquel que es suficiente bendito sea el nombre de Jesús cuando hablamos de suficiente estamos hablando de algo que es bastante para lo que necesita demasiado que es algo demasiado para lo que necesita pero cuando hablamos de suficiente alabado sea el nombre de Jesús estamos hablando de algo apto estamos hablando de hábil de algo hábil alabado sea el nombre de Jesús de algo idóneo entonces si nosotros somos insuficientes para andar en sus caminos si nosotros no podemos alabado sea el nombre de Jesús porque caemos y no sabemos cómo levantarnos nuevamente porque quizás haya algún aguijón porque quizás el enemigo de las almas está poniendo estorbo tropiezo y te está tentando y tentando y tú sigues cayendo alabado sea el nombre de Jesús pero lo importante es reconocer que hay alguien que te hace suficiente bendito sea el nombre de Jesús entonces cuando hablamos de suficiente estamos hablando de alguien que es capaz de realizar algo con éxito es capaz y dispuesto para cualquier ejercicio oficio oficio o ministerio pero entonces tenemos como dije ahorita reconocer que somos insuficientes porque quien te hace capaz quien te hace capaz alabado sea el nombre de Jesús para tener éxito para estar dispuesto alabado sea el nombre de Jesús para cualquier oficio para cualquier ministerio se llama Cristo por medio de su espíritu vive Dios se llama gracia y la gracia es importante alabado sea el nombre de Jesús porque es importante necesitamos el espíritu santo es la herramienta que necesitamos para vencer bendito sea el nombre de Jesús pero hay gente que vive una independencia al espíritu santo y que pasa cuando vivimos una vida independiente al espíritu santo andamos de fracaso en fracaso gloria a Dios porque cuando este andamos en nuestra propia opinión cuando hacemos lo que nos de la gana contristamos al espíritu santo y que nos hace suficiente es el poder de Dios y cuál es el poder de Dios el espíritu santo por eso es que le decía a Cristo no se vayan de aquí de ese lugar esperen a que a que sean investidos de poder alabado sea el nombre de Jesús porque es que Cristo sabía que si no iban a ser investidos de su poder no iban a poder a tener éxito vive Dios no iban a poder llegar que a la meta al final alabado sea el nombre de Jesús a cumplir el propósito por el cual fueron llamados y no podemos vivir una vida alejado del espíritu santo independientes a él alabado sea el nombre de Jesús tenemos que tener una comunión íntima con el espíritu santo con Cristo alabado sea el nombre de Jesús la palabra dice la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos dará a conocer su pasto ay es que yo no sé los caminos del Señor porque tú no tienes comunión íntima con el Señor como vas a conocer su pasto es que no hay temor en ti alabado sea el nombre de Jesús porque cuando tú quieres vivir una vida independiente a Cristo alabado sea el nombre de Jesús no hay temor no hay temor eso es cuando el espíritu santo trata de hablar a tu vida y decirte no lo hagas terminas haciéndolo porque no hay temor en tu corazón vive Dios no hay temor porque no hay una relación no hay una relación íntima esa relación íntima es la que te va a revelar todas las cosas poderoso Dios te va a revelar el camino de la verdad te va a revelar para que tú no seas engañado ni engañada ni por el enemigo de las almas ni tampoco por el hombre porque el enemigo se viste como ángel de luz para utilizar al hombre para engañarte para televisar los caminos del Señor alabado sea el nombre de Jesús para ponerle estorbo bendito sea el nombre de Jesús vive Dios pero que bueno es Dios que bueno es Dios que su gracia es suficiente su gracia es suficiente para sostenernos y enviará ángeles para que nuestro pie no caiga en piedra alabado sea el nombre de Jesús así dice su palabra gloria a Dios para que no tropecemos en piedra a sus ángeles enviará para que te sostengan pero eso es si andas con su gracia eso es si andas con Cristo el apóstol Pablo alabado sea el nombre de Jesús le pidió tres veces para que le quitara el aguijón y cuando y él entendió Dios le dijo mi gracia es suficiente sí señor el caminar con mi hijo es suficiente él lo entendió alabado sea el nombre de Jesús vio cosas inefables vio cosas poderosas alabado sea el nombre de Jesús cosas que ojo no vio y oído escuchó y son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros y nosotros pues andamos por fe y no por vista para que para ver esas cosas que Dios hizo todo lo que prometió a la iglesia a sus hijos todo lo que prometió a aquellos que le creen pero el apóstol Pablo vio porque había algo apóstol Pablo tenía un ministerio poderoso terrible tenía un ministerio que iba a sufrir verdaderamente él mismo sabía que a través de pruebas y tribulaciones es que iba a entrar al reino de los cielos él mismo lo sabía porque Cristo se lo había hablado que iba a pasar muchas circunstancias pero él iba a todas como decimos nosotros él iba de frente él no se quitaba alabados el nombre de Jesús aún le profetizaban la verdad le profetizaban no mentiras como hoy pero él seguía hacia adelante él no se quitaba alabados el nombre de Jesús porque tú sabes que lo sostenía su gracia su gracia lo sostenía era necesario que el apóstol Pablo viera esas maravillas que vio cuando dijo yo conozco un hombre alabado sea el nombre de Jesús él estaba hablando de él mismo que vio cosas que oyó cosas inefables que fue llevado al tercer cielo que él no sabe ni cómo si en el espíritu o cómo no sabía ni cómo era pero fue llevado y vio cosas maravillosas esas cosas son lo que lo sostenían a él en el ministerio porque sabía que lo que estaba hablando era verdad sabía que el santo evangelio era verdad convicción sabía que con quien chocó era la verdad gloria a Dios él andaba en la mentira él andaba cegado alabados el nombre de Jesús pero chocó con la verdad y esa verdad le mostró su gracia esa verdad alabados el nombre de Jesús le mostró su gracia y es la que lo sostuvo en todo su ministerio alabados el nombre de Jesús porque Dios no le quitó el aguijón porque quizás a lo mejor entonces el apóstol Pablo iba a ver y oír cosas inefables pero se iba a perder era necesario como a veces es necesario nosotros que cargar con aguijones o que muchas veces los aguijones de momento aparezcan alabados el nombre de Jesús para que nuestra alma no se enorgullezca para que nuestra alma alabados el nombre de Jesús no se ensoberbie porque el poder es de Dios y no de los hombres nosotros somos vacías vasos de barro alabados el nombre de Jesús que nos podemos quebrantar podemos pasar momentos difíciles como tú lo estás pasando pero sabemos que su gracia nos va a sostener su gracia nos va a llenar alabados el nombre de Jesús pero es cuando reconocemos que somos insuficientes su suficiencia viene a nosotros y nos sostiene su gracia es suficiente alabados el nombre de Jesús la gracia de Dios fue suficiente para satisfacer todas las necesidades del apóstol Pablo la gracia de Dios es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades pero él está ahí Dios no se quedó callado Dios le contestó hubo una respuesta y yo te diría tres porque tres veces le pidió alabados el nombre de Jesús y quizás a lo mejor tú estás ahí orando pidiéndole al Señor y no ha recibido respuesta siempre Dios responde clama a mí yo te responderé pero es necesario que clames es necesario que le busques porque cuando tú le buscas le vas a hallar y vas a hallar las respuestas que tú necesitas no las las respuestas alabados el nombre de Jesús que tú quieres escuchar porque una cosa es querer escuchar la respuesta que es querer escuchar la respuesta que quieres escuchar y otra cosa es escuchar la respuesta que necesitas la que necesita tu corazón la que necesita tu alma y Dios conoce y sabe nuestros corazones y los pesa y sabe lo que necesitamos y en el tiempo que lo necesitamos porque muchas veces dentro de nosotros nos desesperamos y hay gente que está ahí desesperada ansioso o ansiosa por una respuesta de parte de Dios pero todo es en el tiempo de Dios todo es en el tiempo del Señor la respuesta de Dios en su tiempo trae bendición trae bendición pero es en su tiempo a veces nos hacemos los muñequitos a veces nos creemos que Dios nos habló y nos hicimos los muñequitos y terminamos que en el camino que angustiados terminamos en el camino con estorbo porque el enemigo de las almas te engañó porque el enemigo de las almas te susurró escuchaste voces extrañas por eso es importante mantener la comunión íntima porque cuando tú tienes la comunión íntima conoces al Padre y el Padre conoce sus ovejas alabado sea el nombre de Jesús las ovejas conoce la voz del Padre las ovejas conoce la voz del Pastor y hay veces gente que no tiene comunión íntima y no conoce la voz del buen Pastor no la conoce y son engañados ay yo escuché una voz que me dijo esto y cuando uno les escucha fuera del contexto bíblico cuando uno les escucha no tiene que ver ni con la palabra gloria a Dios cuando uno les escucha muchas veces son abominaciones a Jehová santo porque andan en caminos perversos porque andan en caminos errantes no conocen al Señor no conocen ni las palabras de su boca de sus labios le honran le adoras a Dios pero no le conoces y como no le conoces no caminas en su perfecta voluntad caminas en desobediencia haciendo aberraciones abominaciones a él porque no conoces su ley porque no conoces lo que le agrada a él alabado ser nombre de Jesús porque no tienes esa comunión íntima y a veces estamos cegados cegados de esa manera el apóstol Pablo conocía bien a Cristo porque chocó con él Cristo lo alumbró de tal manera que lo dejó ciego santo Cristo alumbra de tal manera que nos deja ciego nos deja ciego pero para es para que cuando nos abra los ojos veamos el mundo como él lo ve veamos las cosas como él lo ve entendamos su palabra alabado ser nombre de Jesús porque lo más importante es que podamos entender su palabra porque la palabra no está oculta para algunos está accesible para todos alabado ser nombre de Jesús está accesible para todos el amor de Dios la gracia de Dios que es Cristo Jesús está ahí para ayudarte y sostenerte en los momentos más difíciles en los momentos de escasez en los momentos que sientes ese aguijón ahí sientes ese aguijón ahí que no se quiere ir y le estás pidiendo a Dios alabado sea el nombre de Jesús que te quite ese aguijón piensa en esta palabra su gracia me sostiene su gracia me sostiene alabado ser nombre de Jesús hay gente que está detenida en el camino a causa de una situación a causa de una enfermedad a causa alabado ser nombre de Jesús de alguna adversidad gloria a Dios entonces no puede seguir caminando porque hay un estorbo no puede seguir corriendo la carrera de la fe porque hay un estorbo alabado sea el nombre de Jesús y como nos podemos fortalecer alabado sea el nombre de Jesús habiendo que en el camino adversidad habiendo en el camino enfermedad habiendo en el camino una situación que a lo mejor nos está angustiando nos está llenando de tristeza de dolor que nos quita la fuerza para seguir hacia adelante que provoca cansancio en nuestra vida acordarnos de sus proezas como nos fortalecemos acordándonos de sus proezas acordándonos de lo que él hizo señor que tú te levantes creyendo en él que tú te levantes creyendo diga señor tú enviaste esas plagas a Cristo alabado sea el nombre de Jesús para sacar a tu pueblo en victoria con manos levantadas alabado sea el nombre de Jesús con cánticos señor tú que abriste el mar para que tu pueblo pasara en seco alabado sea el nombre de Jesús recordando las proezas porque cuando tú recuerdas las proezas las crees las crees te dan fuerzas sobre todo señor tú que enviaste a tu único hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros señor señor mío y te llevaste cautivo todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias llevaste cautivo en la cruz del Calvario el pecado ayúdame ayúdame que tu poder se perfeccione en mí que el pecado no me enseñore señor tú lo venciste en la cruz sus proezas lo que el hizo poderosamente tú venciste en la cruz del Calvario todas las enfermedades y todas las dolencias y mi cuerpo tiene dolencias y hay enfermedades y danza y enda pero tú las venciste en la cruz del Calvario 787 685 7758 787 685 7758 tú las venciste en la cruz del Calvario cuando hablamos la palabra esa palabra se materializa en tu vida esa palabra se materializa en tu casa se materializa en tu familia anda anda porque es palabra de Dios porque es proeza de Dios porque son promesas que tiene para su pueblo y para todo aquel que cree gloria a Dios porque él no las tiene encerradas para un grupo de personas solamente él las tiene para todo aquel que cree solo tienes que creer que su gracia es suficiente y su gracia estará ahí para ayudarte para bendecir tu vida alabado es el nombre de Jesús 787-685-7758 esto está como siempre digo el que el que siempre está conectadito ahí con nosotros todos los lunes Dios está hablando esta palabra está poderosa Dios la gloria su gracia es suficiente amado ahí están escribiendo pidiendo peticiones está Ángel Oyola Dios te bendiga grandemente está pidiendo ¿verdad? mucha oración porque se siente decaído espiritualmente Ángel su gracia es suficiente y cada uno de los que nos están escuchando en los hospitales en los centros de rehabilitación en las cárceles en los autos en las casas su gracia es suficiente Pablo no se no se enfocó en el aguijón este aguijón me está molestando pero yo me voy a enfocar en la palabra que tú me has dado y siguió caminando y siguió en movimiento y siguió haciendo la voluntad de aquel que lo llamó preocúpate porque la gracia de Dios esté sobre ti poderoso el nombre del Señor y sobre quien está la gracia amado sobre aquellos que obedecen su palabra aquellos que se humillan delante de su presencia aquellos que le buscan en espíritu y en verdad que se esfuerzan por hacer la voluntad del Padre esos son aquellos que caminan con la gracia de Dios porque la gracia de Dios está ahí como hablábamos está ahí a tu alcance a mi alcance y se manifiesta por su gran amor y nos alcanza en el momento que lo necesitamos por su amor por su misericordia por las oraciones de aquellos que están cerca o tal vez lejos poderoso el nombre del Señor porque Dios también inquieta a personas a orar y le pones rostros en visión sin conocerlo amén es otro tema 787-685-7758 amados ya esto se acabó pero nos gozamos nos gozamos poderoso el nombre de Cristo porque ya nosotros hemos visto como el enemigo intenta que cada palabra que Dios nos da no se dé pero yo me gozo porque cada palabra que él intenta que no se dé se da alábalo ahora porque por su gracia por su gracia y su misericordia porque la gracia de Dios aquella que nos sostiene nos levanta cuando pensamos que no podemos tú que estás pensando que no puedes preocúpate porque la gracia de Dios esté sobre ti por acercarte a él por clamar a Dios como decía mi amado esposo clama a mí yo te voy a responder y estamos en un mismo espíritu porque ese era el texto de esta mañana que yo tenía poderoso el nombre del Señor y voy a hablar un poquito de la historia porque Dios me llevaba a esa historia a raíz de eso y yo decía pero pero qué pasa si hoy su gracia pero todo va relacionado poderoso el nombre del Señor hay quienes caminan con gracia de qué grupo tú eres de los que la gracia los alcanza en algún momento o tú quieres ser del grupo de los que caminan en gracia todo el tiempo poderoso el nombre del Señor adórale Grichel adórale Carmen Rosín entonces Pablo yo no sé cuánto tiempo me queda entonces Pablo no se enfocó en el aguijón esto está terrible Pablo dijo ok la cosa es así bástate de mi gracia porque había una relación fue llamado chocó con Cristo con el mismo Jesús pero había una relación aquí hay gente que ha chocado con Cristo y qué pasa se olvida el enemigo los engaña y los vuelve a cegar 787-685-7758 lo primero que tú tienes que hacer para que la gracia te alcance es reconocer a Cristo en tu vida que te has alejado que has fallado que no has obedecido que te has apartado que has menguado para que haya gracia poderoso el nombre del Señor y Pablo dijo si tu gracia está conmigo si es suficiente yo no me voy a preocupar porque es todo lo que necesito si tu gracia está conmigo yo voy a poder soportar si tu gracia va conmigo yo voy a poder continuar que dijo Moisés si tu presencia conmigo no va no me envíes a ninguna parte sabía que lo que Dios le estaba pidiendo era grande es más al principio no lo creía si lo vamos a parafrasear pero por qué yo pero por qué a mí pero yo no puedo pero yo no sé hablar pero esto pero y cómo y qué voy a decir y no me van a creer y qué Dios le dijo mi presencia irá contigo su gracia mi mano estará contigo mi favor mi ayuda y te voy a dar descanso como tú me explicas que un hombre tan común pudo liberar a un pueblo tan grande de la mano de un faraón poderoso eso no estaba en agenda 787-685-7758 no había manera para el hombre es que naturalmente no había lógica poderoso el nombre del Señor pero su gracia estaba con él ¿por qué? porque Dios pesa los corazones porque Dios mira al humilde y da gracia poderoso el nombre del Señor y había una mujer yo voy a tener que cerrar con esto yo voy a tener que esto es parte 4 parte 5 vamos a ver lo que Dios dice vamos a ver lo que Dios dice 787-685-7758 y había una mujer que estaba en una situación difícil amado y esa era Ana ya no sabía qué más hacer estaba triste afligida congojada tenía una rival una enemiga que representa a nuestro adversario que la irritaba y la entristecía poderoso el nombre del Señor el enemigo tratando de tomar ventaja de la situación porque ya no podía tener hijos Dios no le había concedido el poder tener hijos poderoso el nombre de Cristo pero hubo algo que esta mujer hizo entre lloros lágrimas aflicción clamó al Padre y se humilló y sabes qué halló gracia amado halló gracia halló el favor de Jehová para que tú halles gracia y el favor de Jehová sobre ti sobre tu casa tú tienes que ir a la presencia de Dios clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces mi gracia va a estar sobre ti pero tú necesitas mantenerte humillado humillada delante de mi presencia poderoso el nombre del Señor nos gozamos en esta hora Erick cuánto me queda 787-685-7758 4 minutos 4 minutos de bendición Padre alárgalo cuántos se están gozando su gracia es todo lo que necesita no importa lo que estés atravesando lo que estés viviendo clama al Padre en medio de tu angustia y qué va a pasar su gracia va a ser extendida sobre ti su mano va a ser extendida y ella vio la mano de Dios el resultado poderoso el nombre del Señor porque cuando la gracia de Dios camina contigo alcanzas cosas imposibles como dice Michael me voy me voy me voy alcanzas cosas imposibles cuando la gracia de Dios camina contigo comienzan a suceder cosas extraordinarias cuando la gracia de Dios camina contigo las puertas se abren solas hombre tú no tienes ni que tocarla cuando la gracia de Dios camina contigo tú no tienes que pedir nada se da las cosas se dan Dios te las da poderoso el nombre del Señor y la gente va a ver que la gracia de Dios sobre ti que camina contigo y van a glorificar a Dios que decían de David hay uno que sabe tocar es de buen parecer bien parecido y Jehová está con él porque la gracia había algo especial santo había algo terrible ni que era bien parecido es que Dios estaba con él no era ni que era valiente era que Dios estaba con él poderoso el nombre del Señor no importa lo que estés atravesando procura que la gracia de Dios esté sobre ti David conocía Erick me seña me seña dos minutos David conocía que la gracia de Dios estaba sobre él pero él no se recostaba ese salmo 23 yo no sé si después lo voy a traer en un live o gloria a tu nombre Jehová gózate con esta palabra porque cuando la gracia de Dios está sobre ti Dios lo voy a resumir en una palabra Dios te va a dar la victoria en todo momento aunque te sientas caer Dios te va a dar la victoria cuando la gracia de Dios está sobre ti amén así que pero es importante mira lo que él decía ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida después te cuento la otra parte y en la casa de Jehová moraré por largos días me fui es importante que tú no te recuestes de esa gracia hay que están orando por mí hay que Dios me habló hay que Dios me dijo hay que soñé hay que no procura morar en la presencia de Dios todos los días de tu vida me voy nos llama Juan de Atillo por salud y familia Kiara de Mayagüez por su abuelo que está hospitalizado que ahora vamos a estar orando declaramos sanidad en el nombre de Jesús nos llama Jesús de Arecibo por salud y familia todas esas peticiones por Ángelo Yola por todos los que están ahí en sintonía amados vamos a orar que ya nos fuimos increíblemente adiós la gloria naida todas esas peticiones que siempre decimos que nos llamen que luego no podemos ver llamaron por ahí también por salud así que oramos y los vemos el próximo lunes con el favor de Dios me quiero quedar aquí pero no puedo así que adorale oramos amado padre te damos gloria y honra por esta palabra poderosa te presentamos todas estas vías todas estas almas que han estado ahí en sintonía en las cárceles en los hospitales yo te pido que le des nueva fuerza Dios mío que los ayudes a continuar que ellos puedan entender que no importa la situación que estén pasando la tristeza Dios mío la angustia tu mano los sostiene y los va a sostener Señor solo es importante que ellos se mantengan clamando orando sin desmayar Dios amado que ellos entiendan el poder de la oración Dios amado ábrele su boca Dios mío a aquellos que que sienten que no pueden ni abrirla para aclamar porque a veces eso pasa Señor siento tu presencia dale la fuerza Dios mío desata las gargantas las lenguas Dios amado para que ellos puedan expresarse delante de ti Dios mío aun en sus mentes Dios mío puedan clamar Dios amado humillarse delante de tu presencia Dios mío Padre ten misericordia de cada uno de ellos en esta hora los que han pedido Dios mío los que han escrito los que han llamado a Juan a Kiara Dios mío declaramos sanidad Dios mío Padre sobre su abuelo levántalo Dios mío y sálvalo en el nombre de Jesús Dios mío siguele dando salud a Juan de Atillo Dios mío cubre a Jesús de Arecibo Jehová que tu gracia esté sobre él en el nombre de Jesús declaramos victoria como siempre Jehová y ninguna arma forjada contra ellos va a prosperar Padre gracias porque tu palabra ha sido expuesta Dios mío y sabemos que está orando en cada corazón reprendemos todo ataque del infierno en contra de todas estas almas y a donde llega el mensaje en el nombre de Jesús que veamos los frutos y escuchemos testimonios amados en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén y amén su gracia es suficiente Dios los bendiga y la gloria siempre es para el Señor acabas de sintonizar tu programa tiempo de levantar los muros con los predicadores Andrés Lavoy y Débora Hernández bajo el auspicio de Lavoy exterminating para contactar a Andrés Lavoy comunícate al teléfono siete ocho siete tres dieciocho noventa tres ocho o con Débora Hernández al teléfono siete ocho siete seis cero cuatro diecinueve seis siete te invitamos a sintonizarnos cada lunes de cinco a seis de la tarde solo aquí por la gran cadena Candelita Siete marcando la diferencia no te despegues porque en breve continuamos con más de nuestra programación aquí en la trece cincuenta AM y Candelita Siete punto com